y no 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 si es que aquí se coge esto que no vea es que tienes que subir al pico de ahí atrás en el pico espadal ¿qué pasa chaval? ¿qué pasa chaval? ¿os sois más? no ¿qué pasa chaval? ¿qué pasa chaval? ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿qué salida? ¿me dejad? ¿qué salida? de la filia de la filia vamos, 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 vamos vamos, vamos perra ¿vos lo he dicho? ¿que sois unos cabrones? cabrones no eh ah no ah, Vietnam vamos joder Un saludo con esas caras alegres 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 ¡Suscríbete! 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 Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 Se ha ido pero de punta. Ya lo veréis. Se ha ido por la fuga. Ya lo veréis. ¡Suscríbete al canal! 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 Me vacilo ¿eh? ¡Un saludo! Yo te iba por la derecha, no por el salón. Pero por el salón. Y bueno, desde acá me acaba por el salón. ¡Hola señores! ¡Hola! Me dio la bajada, eh. Me he quedado ahí a media. Me quiso la raíz, había un rato y me he quedado ahí.